En el ámbito educativo, tres aulas del Instituto de Diversificado del Parcelamiento a la Máquina en Retaluleu serán ampliadas y los trabajos fueron inaugurados por el presidente Otto Pérez Molina. Las autoridades del Ejecutivo inauguraron la ampliación de tres aulas del Instituto de Diversificado de la comunidad La Máquina en Retaluleu, lo que beneficiará a los jóvenes del área para recibir educación en mejores condiciones. En la misma comunidad se iniciaron los trabajos de la planta de tratamiento de aguas residuales. La obra tendrá un costo de 895 mil quetzales y los trabajos beneficiarán a 400 pobladores que viven en el sector, ya que de esta manera tendrán acceso al vital líquido. Se le entregaron los pupitres necesarios para las aulas y además de eso se entregaron 300 familias, van a recibir su techo mínimo. Así que pues es la presencia que estamos haciendo, son compromisos que se tienen para mejorar la educación, para mejorar las condiciones de vida de toda la población y aquí se va a mejorar también el número de beneficiarios. Durante la gira presidencial el mandatario ofreció a los pobladores de diversas comunidades de Retaluleu que los programas sociales no tardarán en ser implementados. El mandatario hizo un llamado a los guatemaltecos a inculcar educación y valores a sus hijos, así como respetarse entre ellos mismos. Queremos el apoyo del papá que así como va al campo, va a trabajar, va a sudar para procurar el alimento. También queremos que dé el ejemplo en la casa, que respete a la mujer, que oriente, que respete a los niños. Queremos también la responsabilidad de la mamá. Gracias.